Muchas gracias, señora presidenta. Telepasión fue un programa que yo dirigí y realicé, por lo tanto, me suena. En primer lugar, quisiera agradecer a sus señorías, entre otras cosas, por sus amables palabras y por dar ánimo a este púgil, que, en cualquier caso, simplemente lo que ha hecho es, como el representante de Amayor, yo creo que le agradezco mucho que es, evidentemente, presentarme aquí, no con un capítulo de intenciones, pero sí, evidentemente, para intentar, de alguna manera, no solamente hablar o expresar palabras bonitas y palabras que a todos nos gusta escuchar, sino que a mí lo que me gusta es proponer soluciones, equivocadas o no. Es decir, y eso es lo que yo, personalmente, a sus señorías y a todos los miembros del Congreso, que tengo muchísimo respeto, y, evidentemente, como no podía ser de otra manera, incluso también a la fórmula en la que se nombra un miembro del Consejo de Administración en RTVE, aunque yo creo firmemente, a lo mejor vivo en los mundos de Yupi, pero creo firmemente más en otro tipo de procedimiento, pero, bueno, no voy a entrar en el tema. Sí le agradezco también al representante del Partido Nacionalista Vasco, junto con el representante de Amayor, porque, evidentemente, el no haber hecho de esta comparecencia un mero trámite, pues ya para mí es un motivo de satisfacción y orgullo que los padres de la patria escuchen a un profesional que no ha tenido nunca la oportunidad de dirigirse directamente a ustedes, y menos en una comparecencia pública. Por lo tanto, yo les agradezco profundamente. Eso me llena de satisfacción y a mis alumnos les diré que, evidentemente, pues que sigan en su convicción democrática de que merece la pena jugar a la democracia, porque, evidentemente, hay gente que se lo merece. Por lo tanto, muchísimas gracias, de verdad, se lo agradezco, y, como no, a la portavoz del Partido de Unión, Progreso y Democracia, que tengo que decir, y en contestación también un poco al resto de sus señorías, que nos hemos conocido hoy. Yo no conocía a esta señora. Nos hemos conocido hoy, creo que a las cuatro y veinte. Por lo tanto, es decir, no, no, digo porque es verdad, o sea, lo digo así en plan, un poquito, si me permiten coloquialmente decir un poco en plan chascarrillo, pero es que es cierto, es absolutamente cierto. Por lo tanto, mi participación en un proceso de selección ha sido absolutamente de carácter voluntario y simplemente por el hecho, a lo mejor, de pensar, de decir, bueno, pues si tengo la posibilidad de defender alguna de mis ideas delante de los señores a los que yo doy mi apoyo desde fuera como ciudadano, pues miren, mejor que mejor. Por lo tanto, me siento muy orgulloso de que ustedes me hayan dado esa especie de placet profesional y que un independiente, absolutamente un independiente, un profesional independiente como yo, tenga la posibilidad de dirigirse a ustedes. Eso, desde luego. Por lo tanto, insisto, yo no conocía a esta señora. Y contestando un poquito a una de las sugerencias que ha hecho en su intervención, pues mire, mi trabajo en la universidad, que comenzó hace bastante tiempo, incluso cuando yo ya estaba en activo en la antigua RTVE y los dos años que permanecía en la corporación, aparte de la formación continua en el Instituto Oficial de RTVE, donde he dado clases durante bastante tiempo, pues, bueno, es muy gratificante el proceso de doctorado, que es apasionante, y, sobre todo, bueno, pues, también el orgullo de pensar que, por ejemplo, que un joven adulto investigador de 58 años como yo, pues, que en un año, en menos de un año, nueve meses, haya conseguido publicar en cinco revistas internacionales y nacionales de ciencias sociales, indexadas en los mejores y más valorados registros de investigación, artículos que han pasado un comité de valoración de pares ciegos de un catedrático en Nueva York o de un catedrático en Bolonia, y que esos artículos hayan sido catalogados, validados y calificados de originales. Evidentemente, eso para mí me llena de orgullo, y, haciendo un poco de propaganda, pues, les invito a que en el próximo número de la revista de comunicación social TELOS, Fundación Telefónica, una de las más prestigiosas nacionales e internacionales que existen, pues, en el número 99 del mes de octubre, se publica un artículo que he escrito con Miguel Ángel Ortiz Sobrino, ex compañero también de RTVE, ex director del Instituto Oficial de RTVE y hoy profesor del Departamento de Periodismo IV de la Universidad Complutense. En este sentido, señoría, la experiencia investigadora, como el representante del Partido Nacionalista Vasco, que viene de los medios y también creo que ha comentado y ha mencionado que también procede por su formación y por sus intereses también del mundo académico y del mundo investigador, creo que ha dicho, y si no que me corrija su señoría, en este sentido, pues, es apasionante. Es apasionante por una esencia de razón, porque cuando uno habla de comunicación, cuando uno investiga en lo que es su pasión, en lo que es su vida, en lo que hasta el último día que yo esté entre los vivos me acompañará, que es estar en los medios, vivir los medios, investigarlos desde dentro y desde fuera. Esa experiencia empírica, ese conocimiento empírico, digamos, que bañado de un profundo estudio de investigación para crear en un estado de cuestión teórico y poder conjugar y transversalmente hacer análisis de datos es apasionante. Y en estos momentos, la verdad, es que me siento profundamente repleto en ese sentido. Un poco más de esa publicidad desde el punto de vista de investigación docente, en el sentido de que, bueno, yo como profesor asociado en dos universidades, pues, en estos momentos me siento muy feliz con mis alumnos y procuro transmitirles lo poco o mucho que durante 33 años he aprendido, que es la profesión, pero con lealtad y con absoluto, digamos, sentido humilde de que hay que estar aprendiendo todos los días. A la señora de Cumbresán y Allunio… Señor Montcayor, le ruego finalices. Sí, bien. Pues nada, simplemente decirle también a la señora, a su señoría representante de… Señora Surroca, perdón, que, bueno, que evidentemente podemos o no estar de acuerdo en las fórmulas de nombramiento, pero, bueno, de alguna manera, aunque es muy democrático y también muy válido, pero, sobre todo, basándose en el consenso, bueno, pues, evitar la cadena de favores, pues, quizá en un momento dado, pues, sería muy positivo. Al señor Gordo, del Partido Socialista, de… Señor Montemayor, de verdad que… Y solamente, si me permite, es contestarle un segundo al señor Moreno, al que tengo mucho respeto, porque lo conozco como referencias históricas, porque, entre otras cosas, tengo muchos compañeros de Televisión Española que mantienen contacto directo con usted y, evidentemente, lo respeto. Mire, no sé si existe un estudio jurídico o no al respecto. Trabajar no es gestionar. Yo conozco perfectamente el documento al que se refiere, es un poco lo tengo en la cabecera de cama y, además, desde que yo me desvinculé de la corporación, cualquier trabajo que he tenido en el ámbito privado y en cadenas autonómicas, donde yo he sido director de contenido de una cadena autonómica, evidentemente, informaba en el minuto número uno y me daba de baja del expediente de regulación de empleo. Por lo tanto, y eso consta en mi expediente y, evidentemente, tanto el señor Agustín Rodríguez Ruiz, que es el que lleva todo el tema de Administración y la presidenta del Ente Público en liquidación, lo podrían atestiguar. Por lo tanto, yo me doy de baja permanentemente, alta y baja. Yo no rompo nunca el pacto de concurrencia ni el pacto de incompatibilidades, como no podría ser de otra manera. Entre otras cosas, porque algunos de sus compañeros de partido, trabajadores o consejeros de Radio Televisión Española, con los que me une realmente una buena amistad, siempre me la aconsejaron así. Y, por lo tanto, yo no voy a desdecir, como he dicho antes, a mis mayores y a mis referentes. En ese sentido, yo creo que un informe jurídico, posiblemente cargo público, creo, creo, y a lo mejor cometo un error, pero creo que un nombramiento por cargo público Sí, señor Sotomayor, señor Sotomayor, por favor, señor Sotomayor, he acabado. No, es que… Perdón, lo siento. Montemayor. Es igual, Javier Sotomayor es un… Una sola yo sé que usted no se ofende. No, por Dios. No, le quería decir que, como el Grupo Popular va a demostrar, va a apoyar su idoneidad, no hace falta justificación de ninguna otra naturaleza. Así que muchísimas gracias por su participación. Espero que su señora se ponga, su mujer. A mí eso de su señora me siento a favor. Afortunadamente está bien, o sea, no ha sido grave, sino simplemente ha sido un poco intenso. Pues me alegro, me alegro, no sé cómo me alegro. Y ya puede abandonar la sala y muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a todos. Ahora vamos a votar.